Si tengo que elegir una mascota es un perro, en este caso mi perro, Rocky Balboa, un canichetoy divino. El regalo más lindo que me hizo un fan fue una bandera donde estaba mi cara y también la de Tini y Lodo y me escribió una carta súper linda y también unos chocolates. Un sonido que me dé placer escuchar es cuando voy al campo. El molino que gira y gira y gira por el viento. Me considero una experta realmente en la pastelería, repostería, hago unas tortas increíbles y si no preguntenle a mis compañeros. Si no fuese Kande y no me dedicara a esto tal vez me dedicaría a algún deporte y creo que sería el tenis porque me encanta ver tenis. No lo sé jugar pero bueno, me encanta. Mi momento del día es la mañana, me levanto muy temprano y arranco desde temprano a hacer cosas porque la mañana es donde más activa y despierta estoy. Una película de Disney, La Bestia y la Bestia me encanta, me encanta, me encanta Bella. Me parece una historia súper linda y también en realidad El Rey León me parece un peliculón. Y viejita me imagino rodeada de muchos nietos porque yo quiero tener una familia muy numerosa y nada. Me imagino con pelo blanco. Me encanta como música escuchar a Jorge Drexler, soy fanática de sus temas, me encanta, tiene unas melodías muy lindas y transmite unos mensajes hermosos también. Una comida, el asado, fundamental. Para mí el asado es algo que no puede faltar. La Bestia LaESTRA LaESTRA En lawedilla En la Na